con solamente un out. Bueno, el batazo de línea de González, la pelota de Heat. Están mandando al corredor de segunda. Viene un disparo suave, después lo detuvieron. Así que Heat va en reservas, remolcador de González. 5 por 3, ahora están ganando los Leones. Señores, el único out de esta entrada fue a la pared. Y ya los Leones han anotado dos más rápidamente. Toman la ventaja nueva vez. Y la parte baja produce para el equipo Escarlata, que está en desventaja en la serie particular 2-1. Hoy busca empatar y completar 4. este resumen de las leones para el equipo Escarlata, Pensé en además de las leones de los visiones, es mucho más rápido que la palabra es compleja del equipo Escarlata.